¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Un poco más a la derecha, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? A la izquierda, ¿verdad? ¿Has visto cómo va? Vamos, recortamos la pizarra a la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? Durante, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? A la derecha. Ah ¡Venga, venga, adelante! ¡Izquierda, adelante! ¡Venga, izquierda, adelante un poquito aquí! ¡Izquierda, adelante! ¡Se vean frente! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Apantando a los coches! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Resaltado! ¡Venga, andan ustedes! La izquierda la ha hecho un poquito. La izquierda la ha hecho un poquito.